Y atención porque no estamos ante una noticia cualquiera en el deporte español. Iker Casillas deja el Real Madrid tras 723 partidos y haber conseguido 5 ligas, 3 Champions y 2 Copas del Rey con el Club Blanco. Además hay que recordar que el guardameta, capitán desde la salida de Raúl González en el verano de 2009, ha sido el encargado de levantar los trofeos en la época más gloriosa de la selección española. Las Eurocopas de 2008 y 2012 y por supuesto el Mundial de Sudáfrica de 2010. Iker Casillas abandona el Real Madrid. Según ha confirmado Televisión Española, el portero ha llegado a un acuerdo con el club para rescindir su contrato y abandonarlo inmediatamente. De acuerdo a esta información, la decisión es de mutuo acuerdo entre el club y el jugador. Y es que aunque el deseo de Casillas era seguir en su equipo de toda la vida, la división y las críticas de la afición junto con la llegada de David De Gea han hecho que Casillas opte por irse. Precisamente hace pocos días el de Móstoles se encontraba en la concentración de la selección, con el que todo apunta ya que será su sustituto defendiendo la portería del Real Madrid y con él continúa ahora en León con la Roja. Según Televisión Española, el jugador dispondría de una amplia variedad de ofertas, pero aún no habría decidido su futuro. Una de las destacadas, económicamente hablando, es la del Fenerbahce turco, pero el deseo de Casillas es seguir en la primera línea de competición. El Real Madrid deja así partir al que ha sido uno de sus más fieles jugadores, contando con un cuarto de siglo en el equipo merengue. Eso sí, aseguran que quieren darle una despedida como sus logros merecen. Iker Casillas ha defendido la portería del Madrid durante 16 temporadas, labrándose un palmarés en el que destacan tres ligas de campeones, cinco ligas y dos copas del Rey, entre otros títulos. Pero sobre todo y lo más importante es que Casillas ha defendido en toda su trayectoria el color que siempre le ha movido y ese ha sido el blanco.